El Pacífico en amor celebra la Navidad, dentro de cada familia la alegría reina ya. Noticinco quiere ir a llevarle al niño Dios, los sueños y la esperanza que hay en cada corazón. Noche buena, solidaridad, un encuentro nuevo. Una estrella que alumbra más desde nuestros cielos. Hay que festejar la vida, la salud y el bienestar, darle las gracias a Dios por su inmensa caridad. Por cada sonrisa nueva, un abrazo fraternal, para que en el año nuevo podamos vivir en paz. Para que en el año nuevo reine el amor y la paz. Noche buena, solidaridad, un encuentro nuevo. Felicidad les deseamos. En el año nuevo y la Navidad, pa' que nos traiga prosperidad. En el año nuevo y la Navidad, la familia Noticinco. En el año nuevo y la Navidad, nos invita a celebrar. En el año nuevo y la Navidad, y herencia, y herencia de Timbiquí. En el año nuevo y la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.